Hola, hola, miren, para las aventuras de la maestra Narci voy a filmarle la represa Maden a sus 88 años de fundación, de construcción. Vamos a filmarle para todos ustedes en las aventuras de la maestra Narci. Aquí vamos recorriendo, recorriendo la represa Maden. Fue construida en 1935. Así que vamos a darle un pequeño detalle de la historia, la historia de la represa Maden. Aquí vamos a darle pequeños detalles. Hoy no me preocupo mucho porque cargo chofer, me salvé. Me cargo chofer, así que no me preocupo mucho. La represa Maden fue construida, como les decía, en 1935, todo bajo la lluvia, pero para todos ustedes, en las aventuras de la maestra Narci. La historia de un pequeño recorrido y de las bellezas, las bellezas de mi país, Panamá. Construida en 1935, ¿con qué intención? Con la intención de controlar las fuertes e imprescindibles corrientes del río Chagri. Miren, parte, parte de la represa Maden, es una belleza de nuestro país, Panamá. Aquí bajo la lluvia, pero con la compañía de Dios y voy. Miren, qué bonito se ve esto. Al represar el agua, el agua se creó, el agua a la juela, al represar el río Chagri, se creó el agua a la juela. Y vamos a la juela con H, a la juela con H. Por aquí, esto es naturaleza muy linda, muy linda aquí. Y vamos. Maden es una represa indispensable para el canal, para el canal de Panamá. Miren, el señor viene a hacer ejercicio por acá, en bicicleta. Maden es una represa indispensable para el canal de Panamá, con la necesidad de reservar agua en la temporada seca. Vamos. Miren, el señor viene a hacer ejercicio por acá, ejercitarse. Qué bueno, es que esto está bonito. Les decía que Maden es una represa que se hizo por la necesidad de reservar agua en la temporada seca. Controlar las inundaciones, optimizar los tránsitos, gracias a una reserva adicional. Y vamos a entrar al puente de la represa, miren esto, qué lindo, qué lindo. Y vamos, despacio para que usted pueda ver. Les decía que para optimizar el tránsito, en el canal de Panamá, se creó esta represa más la represa del lago Gatún. Bueno, les he hablado de la represa Maden. O sea, que ustedes vean. Aquí. Para aumentar la generación hidroeléctrica también, aumentar la generación hidroeléctrica, fueron los hechos que permitieron la construcción de la represa Maden. Controlar las inundaciones, optimizar el tránsito, los tránsitos de los barcos. Una reserva adicional para aumentar la generación hidroeléctrica. Y reservar agua para la temporada seca. Reservar agua para la temporada seca. Esta represa fue concebida desde, vamos por aquí, miren qué lindo. Esto, alrededor de la represa, es montaña, montaña cerrada. Muy bonito, muy bueno. Muy bueno, es lo que permite mantener el agua. Vean, esta represa fue concebida desde finales del siglo XIX. Tomó forma en abril de 1928. En abril de 1928. Vamos a darle historia, sigue, sigue, sigue. Vamos al mirador, al mirador de la represa Maden. Para ver de frente, para ver de frente. Al mirador, aquí está el letrero de la represa Maden. Bienvenidos a la represa Maden. Ahí está, lo vamos a ver de frente por ese puente que está allá. Ya pasamos, hace un momentito. Bueno, está cayendo la lluvia. Y estamos aquí. Vamos a ver, a contarles algo de la historia. Esta represa fue concebida desde finales del siglo XIX. Tomó forma en abril de 1928, cuando un comité de ingenieros del canal de Panamá, del canal formado por Gil Patry, Geogreen, Carrington y Randolph, Randolph, entregaron un informe detallado, detallando el análisis sobre la necesidad, el diseño y la construcción de la represa. Para la generación hidroeléctrica y posibles fugas de agua. Miren, ahí abajo está la represa. Ahí está. Ahí se ve. ¿Qué pasa? Que estamos bajo la lluvia, pero vamos a decirle a ustedes historias para que usted pueda. Vamos a ver cómo hacemos. No está cayendo la lluvia, pero... Sí, para limpiar el vidrio. Originalmente el nombre era La Juela. El nombre original de este... El nombre era La Juela. en referencia al poblado colindante para el año de 1928. Se solicitó el cambio por medio de una resolución en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, quedando con el nombre de Madden. En honor al congresista Martín B. Madden, quien gestionó los fondos para su construcción. O sea que el nombre originario era Alajuela. El nombre de Alajuela con H intercalada es correctamente utilizado por las fuentes oficiales del canal de Panamá. Ya que la mayoría de los medios la utilizan sin la H. Pero el canal de Panamá sigue utilizando... El canal de Panamá sigue utilizando Alajuela con H. Los mapas de 1905 muestran... Voy a bajarme para que ustedes puedan ver. Allá abajo se ve la represa de Madden. Allá abajo está. Allá está pasando el agua. Allá se ve chocolate. Allá se ve chocolate el agua, ¿ves? Dónde está pasando. Los mapas de 1905 en el siglo XIX muestran que el nombre del poblado cercano era Alajuela. Era el poblado más cercano a la represa. Por eso es que se llama... Lleva por nombre el lago Alajuela. Pero la represa sí quedó como represa Madden. Como represa Madden. Y aquí tenemos el letrero. Aquí tenemos el letrero en grande. Represa Madden. Horario de 6 a 6 para venir a visitar. Miren, ahí se ve. Allá hay personas trabajando. Allá hay entrada. Ellos tienen que estar para el buen funcionamiento del canal de Panamá. Para el buen funcionamiento del canal. El mantenimiento. Tienen que darle mantenimiento tanto al represa Madden como al lago Gatumbo. En este caso el 15 de... Vamos a hablarle más de la historia. Miren, el 15 de junio de 1931 se convocó a una licitación para la construcción de la represa en Washington, D.C. en la que participaron varias empresas otorgando el contrato a W.E. Callan. Esto fue construido por Luis Mos Misori y Patterson Shirling. Así que tenemos la historia de la represa Madden desde el contrato. ¿Cómo se hizo ese contrato? Por 4 millones. 4 millones solamente. Hoy en día una obra cuesta el triple de esto. De ese dinero. Y obras pequeñas. Ando por aquí con mi sobrino. Ando por aquí con mi sobrino. Y la esposa. Estamos por aquí. Por la represa. La propuesta fue de 4 millones 48 mil 657 dólares. Y se adjudicó el 12 de septiembre de 1931. Es historia, 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 historia. El diseñador de la represa fue y es Randolph. Diseñador de la represa Madden. Para todos ustedes. Y es Randolph. La construcción inició el 13 de octubre de 1931 y finalizó en febrero de 1935. Se devastaron un total de hectáreas de hectáreas de bosque virgen. Fueron despejados de 10 hectáreas. 10,50 hectáreas en bosque. Fueron despejados en el área circundante. Y en la zona del embalse. Estaría por aquí. Esta es la zona del embalse. Se desbordó. Se desbordó una extensión de 42. Está cayendo el agua fuerte. De 42 hectáreas. 42,29 hectáreas de selva virgen. Hoy parte del bosque nacional Chagres. Parte del bosque nacional Chagres. Por allí voy a venir a filmarles para el bosque nacional Chagres. Adicionalmente se construye la carretera que conecta. La carretera que conecta. Gamboa y Chilibre. Esta carretera que ven aquí atrás. Atrás del carro. Conecta Gamboa y Chilibre. Y también a la represa Madden. Las funciones y beneficios de esta imponente obra. Siguen vigentes en la actualidad. ¿Quién se beneficia? Todo el mundo. Todos los panameños. Todo el mundo. Porque esta represa tiene que estar en el buen funcionamiento. Para el libre tránsito por el canal de Panamá. Para mantener el agua al nivel. En el canal de Panamá. Junto al lago Gatún. Que más adelante. Estaremos dando. Desde Panamá hasta aquí. Alrededor de 45 minutos. Para. Venir desde Panamá hasta aquí. Hasta la represa Madden. Alrededor de 45 minutos. Los dejo con este lindo, bello y precioso video. De la represa Madden. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahora si. En vivo y a todo color. Desde las aventuras de la maestra Marcy. Gracias.